Con la implementación de este segundo centro de medicina nuclear y radioterapia en Santa Cruz va a permitir que los bolivianos que tengan mejor acceso hacia el lado de Santa Cruz puedan irse para allá, no tengan que venir hasta el Alto. Otro tema importante es que ya con la implementación y puesta en marcha del centro de medicina nuclear en Santa Cruz, vamos a tener cuatro aceleradores lineales a disposición y compatibles entre ellos, que va a permitir dar continuidad, si el paciente viaja a Santa Cruz, a el Alto, va a poder seguir haciéndose el tratamiento, ya que todos los aceleradores funcionan de la misma manera y no tiene que hacer una nueva planificación que demora su tratamiento. Es importante señalar que en el caso de Santa Cruz es el primer PET-CT que tiene.